9.46 minutos, casi nos vamos, oiga, pero antes, vámonos contigo Enrique Luna, estás en la Venustiano Carranza, perdón, porque unos padres de familia están afuera de la secundaria 8, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Alguna queja? ¿Qué pasó? Adelante. Algo bastante fuerte, Lili, excelente, mañana me encuentro en la Jardín Valhuen, exactamente en esa secundaria, la número 88, secundaria diurna, donde un niño amenazó, amenaza a los alumnos con una baja y les exigen no venir, en cambio, de no hacerles daño, por lo que se enteran los papás por terceras personas, vinieron aquí a la escuela a exigir explicaciones, obviamente fueron atendidos, y, pues, desafortunadamente, pues nos dimos cuenta que otra vez se daba cuenta, hay armas al interior de las escuelas. Buenos días, señorita, ¿cuál es su nombre? Es Viridiana, Viridiana Paz. Viridiana, ¿qué pasó? Lo que sucede es que el día de ayer se nos avisa, por medio de mensajes, que un alumno amenazó a los niños de que no vinieran, puesto que iba a traer un arma e iba a disparar en contra de todos, de quien fuera. Entonces, pues, obviamente nosotros como padres nos preocupamos y lo que hicimos fue venir a pedir una explicación a la directora, puesto que este niño ya anteriormente había traído una navaja y había agredido a otro niño e incluso a una maestra. Entonces, este, pues ya ahorita ya nos dieron asistencia, pero estamos en espera del proceso jurídico para ver, para ver cómo se va a solucionar el problema. Dije que algunos papás sacaron a algunos estudiantes. Sí, se empezaron a llevar a los niños. Algunos, algunos no los trajimos por miedo, porque no sabíamos lo que estaba sucediendo. Entonces, este, ahorita nos comentan que por el momento el niño no va a venir y no va a ingresar hasta que se lleven las investigaciones correspondientes. Entonces, por parte de los oficiales nos comentan que vamos a recibir apoyo para que vengan a cuidar la escuela en la mañana, a la hora de entrada y a la hora de la salida. Puesto que también amenazó que en la hora de la salida, este, va a venir. Si lo llegan a acusar o algo y pues como esto ya sucedió, pues también tenemos miedo de que vaya a querer atentar en contra de los niños. ¿Por lo menos se mantiene el tema aquí en la escuela? Sí, sí, solamente aquí en la escuela. Entonces, estamos en espera. En un momento la directora va a ir a levantar la denuncia y junto con un padre que nos va a apoyar, este, van a levantar el escrito. ¿Ante la SEP o ante la Fiscalía? Ante la Fiscalía. Perfecto. Señorita, muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así las cosas en esta escuela secundaria donde de nueva cuenta sabemos que se ingresan armas desigualmente violentas que pueden provocar inclusive la muerte de un alumno. Ahí está el llamado a las autoridades de la Escuela de Educación Pública, también de la Fiscalía de la Ciudad de México, para que tomen cartas en el asunto y, por supuesto, pongan un alto a este tipo de situaciones. Así las cosas. La verdad es que estamos viendo en pantalla esta imagen de la conversación de WhatsApp entre estos pequeñitos, donde dice dispararé a todos lados mañana, por eso no vengan, avísales a tus mejores amigos. ¿Estás loco? Es en serio mi padrastro. Tiene una pistola, vallana, no vengan ustedes. No, es broma, ¿verdad? No sirvan ellos, estoy harto de todos. Y aquí me parece que es bien importante el trabajo de todos como sociedad. Yo entiendo perfecto que este niño seguramente debió de haber visto las imágenes que ocurrieron en Texas. En todos lados está apareciendo, en redes sociales, en los medios de comunicación, en los noticieros. Una noticia que tenía que darse definitivamente por la gravedad y la magnitud de lo que ocurrió. Pero también está la otra labor de nosotros como padres, de ir acompañando a nuestros pequeñitos cuando estamos viendo la televisión, cuando vemos información de lo mejor, que ni siquiera estamos viendo la televisión porque, insisto, esto se está reproduciendo en redes sociales y nuestros pequeñitos tienen acceso libre a ellas. Entonces, no dejemos todo menos de las autoridades. Hagamos trabajo en casa. Y este pequeñito, lo que les dije hace ratito, no es que los satanicen, es que se le dé atención, que se procure, que se vea, que se atienda y que se atiendan también sus necesidades. Mi querido Enrique, ojalá que le podamos dar seguimiento también para ver cómo van las cosas porque, insisto, a lo mejor lo más fácil sería expulsarlo y no va a ser la solución. Gracias, Enrique. Nos vemos más adelante. Con gusto. Estamos a pendiente.